¿Qué es el folclore? Pues el folclore en sí, la palabra folclore significa tradición de un pueblo, entonces el folclore expresa las diferentes culturas, considero que impacta porque a veces la mayoría de las personas no podemos acudir a diferentes estados o regiones del país y el folclore es como una fotografía en la cual podemos ver vestuario, estilo, música, instrumentos, entonces el folclore es lo que hace, manifiesta las costumbres y tradiciones de un pueblo. Fíjate que yo creo que es importante que los chicos, los jóvenes, los niños, conozcan de dónde vienen y de dónde nacen. Los muchachos ahora estamos viviendo en un mundo globalizado donde estamos llenos de todo lo que viene siendo lo de las máquinas del internet, lo que vivimos, todo lo que estamos sufriendo entonces, pero no imposible. Es importante a ellos mencionarles que esto es parte de la educación, hay que estar nosotros bien conscientes de que hay que rescatar todo esto y hay que darle un auge y hay que decirles, México tiene mucho y tiene mucho para dar. El joven actualmente tiene un inquietud muy grande acerca de lo que son las tradiciones y costumbres de los pueblos y ese enorme interés se canaliza en los grupos de danza folclórica que posteriormente pasan a hacer ballet. Es demasiado importante el conocer parte de nuestro pasado, un pueblo que no tiene pasado pues es un pueblo sin presente y pues que hablar del futuro, ¿no? La danza folclórica no nada más es baile, es música, es expresión. Está padrísima la frase, Dios me hizo para ser danzante. ¡Gracias!